Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Muy buenos días, les saludo nuevamente con mucho gusto ahora en el espacio de Voces y Sentimientos de Puebla a través de la señal de SaberSinFin.com Gracias por acompañarnos, esta mañana tengo el gusto de recibir a nuestros amigos de Sala Forum Bárbara está con nosotros y llevaron a cabo un evento recientemente para impulsar el talento poblano de cantautores poblanos ¿Cómo estuvo el evento Bárbara? La verdad estuvo muy padre, buenos días primero a todos estuvo muy bonito, nos llevamos grandes sorpresas nos dimos cuenta que tenemos mucho talento poblano y no nada más de Puebla, sino que nos visitaron también cantautores del DF, del Estado de México de Oaxaca, de Pachuca entonces la verdad es que tuvimos una convocatoria muy muy grande y pues nos da muchísimo gusto que los jóvenes, que los chavos pues estén luchando por todo esto que es la música y por sus sueños Oye, ¿cómo cuántos artistas participaron? Tuvimos 48 ¿48 participantes? ¿En cuáles categorías fueron los centavos? Lo dividimos en tres eliminatorias y de cada eliminatoria salían cuatro semifinalistas y en la final hubo 12 participantes ¿Y el tema era si fueran cantautores que tenían que interpretar un tema de su autoridad? No importaba el género, siempre y cuando ellos fueran los autores del tema pero bueno, están aquí ya con nosotros Jaime de Oaxaca un viejo conocido, bueno, joven, pero viejo conocido aquí en la estación de Saber Sin Fin de Incorporación Inmanente nos da mucho gusto volver a saludarte has participado en muchos de estos eventos hace no muchos meses participaste en uno convocado por la Universidad Iberoamericana te fue bastante bien y ahora participaste en este ¿Cómo fue tu participación en este evento convocado por Sara Ford? Muy buenos días Juan Carlos, a ti y a todo tu auditorio pues me, bueno, yo me sentí bastante contento lo disfruté mucho pues eso, lo disfruté mucho, quedé muy contento y es un gusto haber participado además es una labor bien importante lo que hace Barba, lo que hace Salaforum, lo que hace ProCanto porque yo sí creo que están apoyando a los cantautores de una forma bastante importante y bueno, a mí me da mucho gusto participar en este tipo de eventos y bueno, pues muy bien ¿Con qué tema participaste? Es una canción que se llama Y tú no ves Y tú no ves Ah, sí, claro Muy bien Y después, ¿cómo fue el sistema de premiación Barba? Los 12 finalistas, ¿cómo fueron definiendo quiénes ganaban? ¿Fueron por categoría? Bueno, teníamos un jurado teníamos un jurado y los jurados calificaban lo que era letra lo que era presencia escénica este... melodía había varios puntos a calificar entonces no los dividimos por algún género no, no se dividieron por género y los jurados en realidad eran los que emitían los votos y los que decidieron quiénes fueron los que ganaron tuvimos en primer lugar, en segundo, en tercero la mejor interpretación y después el IMAC dio otra mejor interpretación y le dio una beca del 100% al que ganó para estar ahí en el IMAC y luego tuvimos el consentido del público que se salió después de que pasaron todas las eliminatorias se subió al Face y entonces tuviéramos el consentido del público Les voy a cantar una canción que se llama La casita del terror La casita del terror, sí ¿Dónde él va a querer ir? A él le encanta ese tipo que sigue Siglos que se atoran a los clavos del tormento y aún estoy a tiempo para un cuento de hechiceras que te chupan si te portas mal Un caldero roto que no marea la conciencia de saberse eternamente disfrazada cual le bella más por dentro un engendro de hiel Pero ellas no advierten que la gente ya advierte que el causante de todo este caos en este caos De este caos, de este caos De este caos De este caos Las campanas, mi agujero Muchedumbre, furiosa Sus cabezas, pidieron Antoche llamas, y en marcha Esto mientras tanto Tres hermanas de la ver Nos siembran risas maravillas En una casa de tus tan no adivina Del pueblo de Dios Una piedra al techo y exaltadas Ya advierten que la gente Grita ardiente Exigiendo la venganza De todo este maldito dolor Pero ellos No advierten Que a esa gente La defiende El mismísimo dueño del caos De este 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 caos Las campanas rugieron Muchedumbre orgullosa Sus cabezas pidieron Resaltaron cada volcán Cuando ellas parecían morir Un destello de una cicatriz Abrió el cuerpo y salí a decir Un espectro se reía de mí Y de este caos Y de este caos Y de este caos Y de este caos Muy bien Jaime Cajaca, buen tema La casita del terror Si, es que está inspirado en un capítulo de Los Simpsons Entonces, por eso se llama La casita del terror Muy bien, don David va a escuchar este tema Viendo ese capítulo del Simpsons seguramente Sergio, ¿a ti con cuál te vamos a escuchar? Bueno, esta canción es una canción nueva Se llama Adriana Adriana, te preguntamos a quién se la dedica Es una canción muy de amor Es mi bendición tenerte cada día junto a mí Mirar el mundo girar lentamente Cuando estás lejos de mí Tienes en donde llevarme a perder la razón Acurrucada en mi corazón Yo contigo aprendo que vale la pena sentir Una tormenta de emociones Una tormenta de emociones ahora dentro de mí Solo tú puedes partir en dos La luna y el sol Colgando estrellas en el cielo Adriana eres para mí La noche, la noche, el día, en fin Tú eres mi montaña rusa Viajando en caridad libre Mi sueño que nunca termina Mi veloz de arena, mi musa, mi vida Adriana Adriana, lograste Que yo mirara el mundo de otro color Juraste con un beso Juraste con un beso La esperanza De creer en el amor Adriana, no acaba La lista que mi mente lleva escribiendo Pero, mi amor Pero, mi amor Voy a darte las gracias Por ser tu misdiación Adriana, eres para mí La noche, el día, en fin Tú eres mi montaña rusa Viajando en caída libre Viajando en caída libre Mi sueño que nunca termina Mi reloz de arena, mi musa, mi vida Adriana, lograste Que yo mirara el mundo de otro color Cubraste con un beso La esperanza De creer en el amor Adriana, no acaba No acaba La lista que mi mente lleva escribiendo Muy buen tema, Sergio también Felicidades Y salud a Adriana La inspiradora del tema Bueno pues Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios